Los secretos de Sacha Fitness Sacha Barbosa, Venezuela, 1985 Personal Fitness Trainer de la ISSA, International Sports Science Association con un máster en Nutrición Fitness y Estudios en Nutrición Deportiva de la Federación Española de Culturismo Ganadora de la categoría Novice y Tall en el National Physique Committee en Tampa, Estados Unidos 2013 un evento que miles siguieron día a día en sus redes sociales Sacha es mamá de abril, ama de casa y profesional que concibe el fitness como una forma de vivir su premisa, sé una mejor versión de ti mismo cada día para ella el fitness no es una moda, es un modo de vida que te hace más fuerte en todos los sentidos desde los músculos hasta la voluntad, la mente manda, el cuerpo obedece así lo plantea esta motivadora que día a día sigue ganando seguidores en todo el mundo este libro quiero dedicárselo a Abril, mi hija, mi cómplice, mi mejor amiga y mi razón de ser ella es mi motor, mi motivación principal y me motivo para querer superarme cada día ser un ejemplo para ella y demostrarle que no hay sueños pequeños cuando la determinación es grande también quiero dedicárselo a cada uno de mis seguidores, a todas esas personas que han creído en mí y que me han apoyado, sin ellos nada de esto sería posible más que seguidores son mis amigos y aliados, como siempre digo, mi familia fitness Introducción El fitness es un estilo de vida, eso ya lo sabemos y muchos han decidido adoptarlo porque sencillamente quieren verse mejor y encajar alcanzar cierto estatus o tener ese cuerpo estereotipado que es socialmente más aceptable sí, la verdad es que muchos parten de esta premisa, pero lo cierto es que puedes tener kilos de más no verte como quieres y sentirte terrible, así como también puedes estar en excelente forma física y a pesar de ello sentirte miserable e inseguro aun cuando visualizar ese cuerpo que deseas e iniciar este estilo de vida porque quieres verte mejor es un comienzo válido no puede ser el único objetivo o enfoque pues corres el riesgo de cruzar la línea de la pasión o la dedicación y entrar al terreno de la obsesión el motivo de fondo, el realmente importante es escoger este estilo de vida porque quieres tener más salud mejor autoestima, más vitalidad y una relación más sana contigo mismo y con tu cuerpo querer verte bien puede ser una razón fuerte e importante que te mantenga enfocado y motivado y no tienes por qué dejar de querer verte bien pero lo importante es no quedarnos en el aspecto superficial una meta como esta no debería ser la única sino que es ideal acompañarla de objetivos más trascendentales y profundos cuando te ves bien y te sientes bien con lo que ves en el espejo la seguridad en ti mismo y tu autoestima aumentan y eso es importante pero no puedes quedarte con eso porque llegará el momento en que nunca será suficiente y comenzarás a enfocarte en lo que te hace falta y en tus imperfecciones y la verdad es que somos seres eternamente imperfectos ¿se preguntarán cómo tener una vida fitness? pues lo primero que dejaré claro es que se requiere práctica en primer lugar tienes que aprender a disfrutar el recorrido llevar un estilo de vida sin extremos adaptándolo a ti aprendiendo en el camino no debes enfocarte solo en la imagen que ves en el espejo sino en la persona en la que te quieres convertir una mejor versión de ti mismo para mí el fitness no es solo trabajar y moldear el cuerpo es también ser una persona más positiva con una mejor actitud con mayor energía para enfrentar el día a día alguien que ve cómo poco a poco su rendimiento físico va mejorando que puede levantar más peso y aguanta más tiempo haciendo ejercicio ser fitness es también alcanzar más resistencia sentirse anímicamente mejor enfermarse menos y algo fundamental te conviertes en una persona más disciplinada y aplicada y eso se proyecta en todos aspectos de tu vida como el laboral por ejemplo además cuando adoptas este estilo de vida aprendes mucho y puedes ayudar a quienes te rodean a mejorar su calidad de vida su salud y su autoestima por lo que dispones de muchas herramientas para ser un gran motivador tienes que ser consciente de que cuando llegas a una meta bien sea física o de otro tipo no solo estás alcanzando ese objetivo sino que también te vuelves una persona más segura y confiada porque luchaste por lo que querías y lo obtuviste y esto te ayuda en otros ámbitos para mí esta es una de las mejores cosas que te trae este estilo de vida no importa si lo que te hizo empezar a hacer ejercicio y optar por comida saludable fue querer verte mejor pero insisto debes tener cuidado de que no sea solo la apariencia externa lo que te mueva que esa no sea tu única meta porque puedes despertar un día y darte cuenta de que fuiste demasiado lejos y en lugar de buscar la felicidad la confianza en ti mismo y una salud óptima te quedaste en el aspecto superficial y apostaste por una perfección que no existe para ello tomaste medidas extremas que pusieron en jaque tu salud cuando tu mente está enfocada 100% en la apariencia existe una gran posibilidad de que lleves las cosas a un extremo y en lugar de ver y celebrar cada uno de tus avances de apreciar todas las cosas que has mejorado no solo las físicas comienzas a notar únicamente lo que te falta y a enfocarte en cada una de tus pequeñas imperfecciones es decir puedes cruzar la delgada línea entre dedicación y pasión por este estilo de vida y caer en las garras de la obsesión la inseguridad aparece en buena medida cuando buscamos y perseguimos la perfección y la perfección no existe por eso siempre repito busca ser una mejor versión de ti mismo por dentro y por fuera sin compararte y sin perseguir un cuerpo perfecto porque el cuerpo perfecto no existe somos seres imperfectos y cada quien tiene algo que lo hace único y especial la idea básica es que trabajes en tus fortalezas que le saques provecho que aprendas en el camino que disfrutes de los beneficios que te da este estilo de vida y que lo hagas de la manera más equilibrada posible así como el dinero no da la felicidad un cuerpo es cultural tampoco verte como quieres y sentirte bien contigo mismo suma mucho a tu felicidad pero no lo es todo por esto es muy importante que no tengas una meta vacía y meramente superficial si solo estás entrando en este estilo de vida porque piensas que verte mejor va a solucionar todos tus problemas te espera una gran desilusión muchos piensan cuando tenga el abdomen plano y definido seré feliz cuando no tenga celulitis seré feliz cuando mis brazos crezcan y estén más musculosos seré realmente feliz si tan siquiera pudiera verme como esa persona sería inmensamente feliz y esto es totalmente falso porque estamos atando nuestra felicidad a una apariencia que no tenemos así que nunca estaremos satisfechos mientras perseguimos eso que no vamos a alcanzar por ello siempre planteo tener mucho cuidado con cosechar expectativas irreales que no nos permitan ver con claridad es necesario no comparar tus metas tras bastidores con la puesta en escena de otros no compares tu día a día con la portada de una revista planteate metas reales busca evolucionar apreciate cuenta de todo lo bueno que tienes haz énfasis en eso que te hace único enfócate en encontrar ese equilibrio tan deseado entre mente, cuerpo y espíritu no caigas en querer encajar en un molde o en perseguir un estereotipo para gustos los colores y cada cuerpo es un universo tienes que aprender a ver más allá de eso en aceptarte tal y como eres y cuidado eso no significa conformarte significa entender que tienes fortalezas y debilidades y que esa persona con la que te estás comparando se compara a su vez con otra es un círculo vicioso y todos en algún momento caemos en la comparación en la insatisfacción pero somos capaces de controlar lo que pensamos hacemos y decimos por ello sé más amable contigo mismo más comprensivo y aprende como ya plantee a establecer metas justas reales y responsables querer verse bien es válido yo me quiero ver bien pero de acuerdo con mis estándares con esa mejor versión de mí sin comprometer mi salud y aprendiendo en el camino aprovechando y sacándole jugo a los auténticos beneficios que me da el estilo de vida fitness ¿por qué? porque he comprobado que me siento bien segura confiada que tengo energía para enfrentar mis días que puedo jugar con mi hija y no cansarme tan rápido que soy más disciplinada y esto me ayuda a muchos otros aspectos he confirmado que tener autoestima me hace enfrentar la vida con mejor actitud además también puedo ayudar a otros soy una persona más positiva y empática y lo más importante estoy saludable y tengo buena calidad de vida pienso que esto es algo en lo que constantemente debemos trabajar tenemos que estar muy pendientes de no caer en esa obsesión en determinados momentos de nuestra vida no estoy diciendo que yo alcance la sabiduría máxima y que nunca me enfoco más en lo superficial todos hemos pasado por ahí pero en esos momentos nuestra razón y nuestra inteligencia juegan un papel fundamental para reaccionar sacudirnos y tomar las medidas necesarias que nos lleven otra vez a la zona de equilibrio y cómo encontramos el balance cómo podemos evitar sentir que no seamos suficientes cómo evitar enfocarnos solo en nuestras imperfecciones mientras trabajamos en ser esa mejor versión de nosotros y seguir mejorando en primer lugar dándote cuenta de que cuando haces lo mejor por ti le das a tu cuerpo los nutrientes que necesita para estar saludable tener más energía y rendir más que cuando haces ejercicio es una necesidad para tu cuerpo y tus músculos cuando te cuidas no es solo porque te vas a ver mejor sino porque es lo mejor para ti como persona porque te da calidad de vida así poco a poco tu seguridad va incrementando tu actitud va mejorando te sentirás más fuerte y feliz y eso hará que la relación que tienes contigo mismo y tu cuerpo sea diferente sea mejor más noble y objetiva si quieres usar tu apariencia física como una de tus fuentes de motivación y fíjense que dije una no todas pues muy bien los resultados pueden medirse en dos grandes áreas salud este estilo de vida te permite sentirte mejor vas al doctor y todo está en orden tus hormonas están bajo control y equilibrio tus valores de colesterol triglicéridos y glicemia están bien tu presión arterial y tu corazón están saludables y además no te falta la respiración cuando subes las escaleras rindes muy bien durante el día estás de buen humor tienes vitalidad y cada vez te enfermas menos felicidad estás confiado te sientes a gusto con tu propia piel tienes buena autoestima y si te las pasas con tu genética y de manera objetiva persigues esa mejor versión de ti y te aplaudes cuando alcanzas un progreso estás desnudo en el baño y sonríes cuando te ves en el espejo porque te sientes bien contigo mismo vas a la playa y no te da pena andar en traje de baño porque tienes seguridad no importa la forma corporal que tengas solo tú tú determinas y eliges cuál es la apariencia ideal para ti una meta que se define de manera realista y objetiva estás saludable y has alcanzado tus metas de manera responsable y equilibrada es decir tienes una buena relación con tu cuerpo y además así como aprendiste a sacarle provecho a tus fortalezas y a no obsesionarte con tus debilidades te vuelves poco a poco una persona más positiva y comienzas a ver lo bueno de la vida y sacarle más provecho a eso también la negatividad y el pesimismo están fuera de este plan de vida siéntete confiado y feliz hoy esto ayudará a que mañana aplaudas tus progresos y aceptes esa mejor versión de ti asegúrate de entender que no todo es el porcentaje de grasa o el tamaño de tus músculos aun cuando usar a otros como inspiración es una buena estrategia y puede ser positivo pero no eres ellos no tienes sus genes no vive su día a día ni su entorno y cada cuerpo es un universo busca la manera de enamorarte de este estilo de vida de manera equilibrada y saludable de adaptarlo a ti este libro propone muchas herramientas que no debes llevar a un extremo que puedes adaptar a tu estilo de vida creo firmemente que el conocimiento da poder y ayuda a tomar mejores decisiones espero ser una aliada y que estas páginas te ayuden a alcanzar tus metas pero metas reales y responsables salud mejor condición física seguridad en ti mismo y felicidad eres bienvenido a conocer este estilo de vida un poco de tiempo